Bienvenidos una vez más, en este caso tenemos la oportunidad de presentarles la nueva Harlot SW42022, donde vamos a ver las diferencias con respecto a los modelos anteriores y todas las novedades que traen. Bueno, en el interior del motor podemos ver lo que es el depósito de ventas de refrigerante, la dimensión hidráulica y el depósito para el zapito limpio para brindar. Tenemos también la batería, el amarillo, la vanilla de aceite, el filtro de combustible y el liquidor. Bueno, del lado del conductor tenemos lo que es la apertura del tanque de combustible y la apertura del tapón. La tapa de combustible se encuentra al mismo lado del conductor y se arrasca sin llave y se recomienda siempre con combustibles premium. Bueno, la nueva SW4 cuenta en la llave también con el comando de apertura a distancia del portón. Bueno, en la parte trasera del SW4 vamos a encontrar en el interior las herramientas del clipe para poder hacer el cambio de la rueda de auxilio, donde se van a meter las herramientas por acá para poder bajar la rueda de auxilio. También contamos con la tercera plaza de los asientos que se van a poder rebatir. Rebatir. Música 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 Ya en el interior de la SW4 podemos ver los comandos al volante multifunción, donde en el lado izquierdo tenemos los controles para lo que es todo el sistema de estéreo. Sobre el lado derecho vamos a encontrar la computadora a bordo para manejar todas las funciones y controles del vehículo. Tenemos en la parte baja el control de la velocidad crucero, que en este caso ya se le agrega el safety sense, donde tenemos el control adaptativo y el control del carril del vehículo. Música En este caso tenemos una pantalla multifunción, donde tenemos el sistema CarPlay incorporado y el Android Auto también. Eso se va a conectar vía cable para poder ver de GPS el celular en la pantalla. En la misma también contamos con la cámara de la marcha atrás. Y en la serie 2022 tenemos tres cámaras más que van a ser la frontal, donde me va a mostrar todo lo que se ve por del frente de la parrilla del vehículo. Y al costado vamos a ver un display donde está la vista 360 con las cuatro cámaras activas a la vez. Vuelvo a apretar el botón y las segundas cámaras que vemos son las de los espejos. Ahí van a estar integradas para poder también ayudarnos a estacionar o en el caso también de querer hacer off-road. Vuelvo a apretar una vez más y vuelvo otra vez al modo normal. Música Y también en esta nueva línea 2022 ya disponemos de un climatizador Bisona. Ya contamos con temperatura para el lado del conductor y para el lado del acompañante. Cada uno va a poder regular la temperatura a su gusto. Tenemos el botón dual que va a emparejar las temperaturas siempre respetando las del conductor. Y como siempre todos los comandos para poder disponer de la temperatura y los forzadores de aire y desempañadores a gusto. Música Música